Este es acelerar, este es frenar y giras. ¿Y es obligatorio acelerar? Frenar, no puedes ir despacito como tú. El tiempo es lo que manda, ya lo sabes. 6 minutos 43, tienes que superar. No mires a la cámara, ¿eh? Hola, vibra. Tengo que mantenerlo... ¿Eh? ¿Qué me hace? Giras con el otro. Ah, no me has hecho que girar. Ah, vale. Si quieres cámara interior o algo. No, yo quiero ir a este rico. Llegará. Pero tienes que pillarlos. Ya, pero primero me tendría que... Ya estoy acelerando. Esta es amarilla, ¿eh? Es medio medio. Ahí va, me he pasado. Ahí, 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 ahí. Olé, olé. Esto es lo que tengas ahí. Esto es lo que has hecho tú. Lo que pasa es que yo lo veía. Dale, dale, dale gas. Dale gas, dale gas. No es muy sencillo. No es muy sencillo. No es muy sencillo. No es muy sencillo. Es como un volante. Un volante, dale. Ay, que me voy. Rojo, ¿eh? Pero a la velocidad que vas, chiquilla. Por eso, voy despacito. No, no hace falta que frenes. Dale, dale, dale. Mira, que mona. Uy, como giro. Oh, huujud. Acelera, acelera. Ahora si. Cuidado que me como la gente. Esto, esta gente reaca. Pero su extraordinario. No, no, no. Ahí, ahí. Ya esta, ya esta. Ya las guiga, ya las guía. Aaaaaaing. No. Esto acelera, acelera. Calla. y ponerme nerviosa al meme. Acelera, acelera. no, si lo hacen para... … devolverte a la pista. No, a veces que a ti no se lo ha hecho. No veo, ¿dónde me viene? No para la derecha, pero para la derecha Este coche llevaba bastante bien Vuelve, vuelve, vuelve Es roja, ¿eh? ¿Te he comido? Ya era, ya era Es que no, ¿sabes lo que no se hace? ¿El frenar? No, porque me freno demasiado y me tengo... Prefiero soltar el acelerador Ya, pero no siempre vale No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Ya ven eso Eso es como ir con los patines Yo me dejaba, pero ya quería ir a otro sitio Venga, ahí Si ya le pillas Ole, ole A ciento cincuenta por ahora, vamos Vale, vale Bien, bien, bien Ole ¡Ay, no me ha salido mal! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Por qué me cuesta tanto enderezar? ¿Por qué no? Pillarle la sensibilidad Ahí estás Ahí va ¡Ah, ya estoy aquí! Sí Pues ya te acabo de ir con él Seguro Es que mi camino ha sido mucho más largo No te quedan veintisiete por ciento Me encanta que Me ha salido mal Es que viendo la cosa cambia Joder, ese canto ¿Por qué tiembla el mando? ¿Por qué tiembla? ¿Por qué tiembla? ¿Por qué tiembla? ¿Por qué te chulas por algo? Ahí, ahí, ahí Ahí va, ahí va, ahí va ¡Joder! ¡Uf! ¡Gira, gira, gira, gira! ¡Gira, gira, gira! ¡Gira, gira, gira! Pero no lo has hecho mal Va a ser la primera vez ¡Ay, ay, ay! ¡Hostia! Es que es muy sensible Cuando no hay Es un gira amplio Y yo se ha invitado Bueno, pues ahora llegare Pero igual Ya, un poquito Así que me ha ganado El avidente que me va a ganar ¿Para dónde voy? ¡Ah! Sí, igual Sí, pero aquel que no te lo pone Así lejos Sí, no se me da tan mal, ¿eh? ¡Ah! ¡Ya! Ahora tienes que aprender a guiarme a mí Es muy difícil Pues nada, people Me ha ganado Lógicamente La he hecho bien Y yo muy mal Ahora vamos a hacer unas partidicas Al Call of Duty Igual Sí El Calle Ahora es Calleño Tengo que jugar con esto Bueno, ya lo queréis, ¿vale? Así que nada, people Espero que os haya gustado Que le deis al like Comentéis, suscribiros Y compartid Y más vale Una sonrisa que Que... No, en este caso no Nuclear, ¿no? Es de coches Que hostiarse Una macho No, hombre Más vale una sonrisa que no hostiarse No hostiarse Pues nada ¡Hala! Bye bye Adiós Si te quieres divertir Tú solo dale a like Tú solo dale a like Y suscríbete Chau 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 Chau